¿Qué es la Mesa Nacional de la Ciruela Industria? Con todas sus entidades representativas, definamos un plan de acción para la ciruela industria y poder, bueno, cada uno de nosotros llevarnos los deberes y empezar a armar un plan, digamos, de acción en el corto, mediano y largo plazo para poder darle más competitividad a este sector tan caro para los intereses sur de la provincia de Mendoza.